Oiga, cheque esto por favor, un pequeñito le canta Recuérdame de la película Coco a su hermanita fallecida. En un video compartido por su papá en Twitter se ve a Alex de cuatro años frente al altar de Abba que había cumplido un añito, solo quería cantar para ella, escribió el papá. Y viene mucho a colación con lo que platicábamos hace unos minutitos con mi querida María Nach. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.